hola hola qué tal espero que estés de lo mejor hoy traigo tu tirada del 23 al 29 de octubre de 2023 antes que todo inicie quiero darte mis más sinceras disculpas por no haber estado al 100 en el último vídeo que subí sobre tu signo discúlpame estaba mal de la garganta pensé que iba a poder estar pues en condiciones a la hora de grabar y que al modificar subir bajar arreglar un poco el volumen pues se iba a entender un poco pues lo que se estaba tratando de dar a conocer por medio del tarot pero me di cuenta que no fue posible entonces te doy una sincera disculpas y pues empezamos haremos una tirada llamada semanal como es esta tirada semanal es una tirada por medio de siete cartas de el tarot completo y así conocer cuál es esa energía y mensaje de cada día además de eso haremos pues una interpretación general de la semana y por supuesto tendremos un mensaje por medio de el oráculo de los ancestros y los arcángeles así que comencemos a ver cuáles son tus cartas bien querido cáncer veamos cuáles son tus cartas para la semana discúlpame por el audio tan desastroso que tenía la última pues se inició quiero disculparme yo pensé que iba a salir muchísimo mejor pero por lo visto no fue así espero que este audio se salga pues en óptimas condiciones porque veamos entonces lunes martes y cuáles jueves viernes sábado domingo y una cartita de oráculo vamos en 1, 2 y 3 ok bueno entonces empezamos con lunes bueno 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 y y y y vamos con martes miércoles 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 y por último domingo miércoles 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 tu mensaje para esta semana es miércoles 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 miércoles